Hola, buenas tardes. Yo soy Tadez Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bob. Hoy quería hablar de esta novela, El eterno marido de Fyodor Doktoyevsky, publicada en 1870, quizás una de las novelas menos conocidas de Doktoyevsky. Cuando vi que la sacaba la editorial Alba en una nueva traducción, y vi además que sacaba tres libros rusos del 19 seguidos, Aguas de primavera, Libat y Vener, y ¿quién tiene la culpa? De Alexander Hedmo, pues tuve el exceso de pedírselos para poder reseñarlos. Quizás fue demasiado así de golpe, pero bueno, también va en consonancia con mi nueva idea de leer más clásicos. Vale, pues no lo he dicho, pero Doktoyevsky nació en Moscú en 1821 y murió en San Petersburgo en 1881. Ya he hablado varias veces de Doktoyevsky en el canal, porque tengo comentado El idiota, Crimen y Castigo, y también tengo comentado Los demonios. Estas tres están en el canal, si las queréis buscar. Tengo también en casa de Doktoyevsky leídos, pues, El doble, El jugador, Apuntes del subsuelo, y no tengo Los hermanos Caramajo, que los leí hace mucho, los he sacado de una biblioteca, es un libro que quizá debería volver a leer, porque me encantó en su momento. Y tengo en casa, sin leer, desde hace dos años, El adolescente, que ya me vale, porque este le compré, ¿vale? Este me lo mando a la editorial. Entonces, como lo compré, se acumula aquí y no me acerco a él. Y claro, le pido este a Alba y como lo he pedido, pues, tiene prioridad para leerlo. Vamos, El adolescente lo debería leer relativamente pronto. Vale, pues entonces, en este vídeo del libro que vamos a hablar es de este, El eterno marido, que ya he dicho que se publicó por entregas en una revista en 1870. De hecho, fue un libro de encargo. Al principio, Doktoyevsky pensaba que iba a ser más corto, y por eso sale la novela como con el subtítulo de relato, pero acabó siendo más largo de lo que pensaba. Tiene 225 páginas, que es una novela más corta, claro, que las más famosas suyas, que esta es de El idiota, Los demonios, Los hermanos Karamazoo, pero 225 páginas es una novela, no es una novela, un relato, ¿no? De hecho, este libro está publicado entre El idiota, que es de 1867, y Los demonios, de 1872, es decir, en un momento que digamos que Doktoyevsky estaba en racha. Vale, Doktoyevsky escribe el primer capítulo de este libro, como se supone que te dicen los talleres de literatura que no debes escribir un capítulo, es decir, Doktoyevsky te explica al personaje, en vez de mostrártelo mediante sus acciones, sin ponerlo a andar, digamos, a caminar en la historia, te explica cómo es. Y así sabremos que el personaje se llama Belchanino, y que tiene entre 38 y 39 años. Con estas imprecisiones se mueve el narrador de la historia. Dice, a pesar de que tiene 38 o 39 años, te dice el narrador que aún conserva un aspecto joven, que ha sido siempre un hombre atractivo para las mujeres, y bastante disoluto, porque ha desperdiciado ya, o ha dilapidado ya dos fortunas, dos herencias que ha tenido, y, pero sin embargo, es como que lleva una temporada que le ha cambiado el carácter, porque se ha convertido en una persona hipocondríaca, y algunos hechos del pasado que creía tener sepultados en su memoria, es como que le están volviendo, y se arrepiente de cosas del pasado, le preocupan cosas del pasado, que esto es una cosa nueva para él. Esta idea del personaje atormentado, en más de un caso, me ha recordado Apuntes del subsuelo, esta otra novela corta, existencialista de Dottoyevsky, que es de 1864. Vale, la acción transcurre en San Petersburgo, donde Belchanino, seguro que lo voy a decir mal más de una vez, Belchanino se ha trasladado a San Petersburgo porque está pendiente de una resolución judicial para recibir una herencia, vemos que es como una persona que no tiene un oficio definido, sino que ha tenido la suerte de poder recibir herencias, y vive de eso. Y básicamente se ha dedicado a pasear por la ciudad, intentar hablar con el juez, con algún familiar con el que está en disputa por la herencia, cosas así se dedica. En el capítulo 2, se está preguntando Belchanico de dónde es el origen de esta congoja que siente. Se va a dar cuenta, o piensa, que probablemente viene porque se está cruzando la ciudad de San Petersburgo con un personaje que tiene un sombrero con un crespón negro, es decir, que se le ha muerto alguien está de luto, que parece que le está como persiguiendo, se cruzan demasiadas veces en la ciudad, Belchanino siente que es alguien de su pasado, no acaba de localizarle, no acaba de saber quién es, pero hay una inquietud en torno a este personaje, al que le va a conocer y reconocer en el capítulo 2. Se va a tratar de Pavel Trudovsky, a quien Belchanino conoció en la ciudad de Té, solo se la llama con ese nombre, que está como a 130 kilómetros de Moscú, donde él estuvo también allí una temporada por otro tema de una herencia, y se va a dar cuenta de que este señor, que era Trusonit, Belchanino fue el amante de su mujer Natalia, durante más o menos el periodo de un año. Hay un momento ya que Belchanino abandonó la ciudad de Té, cuando se dio cuenta de que el triángulo amoroso que formaban Trudovsky, Natalia y él, se había convertido en un cuarteto, porque había llegado otro amante más joven, que le estaba como quitando el puesto, y además Natalia le dice que es posible que se haya quedado embarazada de él, y entonces es mejor que se vaya a la ciudad para evitar sospechas. Es muy significativo, para entender la atmósfera del libro, el modo en que se sirve Dr. Jesky para mostrar al lector el encuentro entre los dos personajes principales, Belchanino y Tudovsky, que yo en mi cabeza le llamo Pavel, que era su nombre, porque Tudovsky es el apellido. Vale, Belchanino está teniendo una pesadilla en la cama, en la que hay un montón de gente que irrumpe en su casa, como que la acusan de un crimen, esto puede ser algo como, nos recuerda a crimen y castigo, y en esa gente que la acusa de un crimen que no sabe cuál es, hay un personaje sentado en una mesa que puede ser el personaje del sombrero con el crespón negro, que no sabe quién es, y hay un momento que se despierta porque oye tres campanillazos, que al principio piensa que son del sueño, pero luego piensa que son de la realidad, y no acaba de quedar muy claro al lector si los tres campanillazos son de la puerta de la casa real o de la puerta de la casa del sueño, y esta confusión es importante, y lo hace Dr. Jesky Aposta, por supuesto, y entonces se despierta en mitad de la noche Belchanino, asoma la ventana y ve que Pavel, este personaje del sombrero con el crespón negro, está en la otra acera de la casa, mirando hacia su casa en mitad de la noche, y ve que se acerca a su casa, y en vez de llamar al timbre, aunque es una obra impropia para llamar al timbre, se pone a manipular la puerta, como si pensara que se iba a encontrar la puerta abierta y quisiera entrar de forma subrepticia, como si fuera un ladrón a la casa, y entonces Belchanino le abre la puerta desde el otro lado, ya los dos se enfrentan, y ya Belchanino le reconoce, sabe quién es, le invita a entrar, el hombre parece agitado, probablemente esté borracho, y empiezan a hablar, y es cuando descubre Belchanino que Natalia, esta mujer que fue su amante en la provincia, que no estaba muy orgulloso porque no le parecía una conquista a su altura, ha muerto hace unos meses, y está en la ciudad para resolver algunos asuntos Pavel. Pavel, el título de Eterno Marido sería por Pavel, porque te está diciendo Dr. Yeski que Pavel es un... cuando él conoció la ciudad de T, Belchanino, Pavel era como un hombre sensato, era un hombre como que necesita estar casado, aunque la mujer no le sea fiel y tenga amantes, pero es como que Pavel necesita esa estructura vital de estar casado con alguien, y cuando esta mujer se ha muerto, pues él es como que se ha vuelto loco, ha empezado a beber, y a comportarse de un modo irresponsable, y es como que necesitase casarse de nuevo, por eso es el Eterno Marido, aunque estas mujeres con las que se casan no le sean fieles. En toda esta escena del encuentro entre los dos personajes, hay un aire como onírico, hay un aire que está saliendo de un sueño. Ya he comentado alguna vez que dicen que una de las mayores influencias de la obra de Frank Katka es la obra de Dr. Yeski, y en capítulos como este es donde lo ves perfectamente, es decir, donde esa atmósfera extraña de continua amenaza, que no parece realista, que todo parece como que proviene de un sueño, que está jugando el propio autor a que eso es real, que es un sueño, entonces, en esa escena, igual que en otras, por ejemplo, de Crimen y Castigo, donde los personajes ya lo contestaban como temblando, es donde se ve la influencia de la obra de Dr. Yeski sobre la de Katka, incluso también el personaje está pendiente de un proceso judicial, no todo este tema de la ley, de los jueces y demás, que también está en este libro. Hay un momento además, con esta idea de que Berseanino se va a ir encontrando por la ciudad de San Petersburgo con este otro personaje, con Pavel, y que muchas veces la presencia parece amenazante, y no parece exactamente como una situación realista. Me ha recordado a lo que contaba Dr. Yeski en su segunda novela, que era el... el doble. Se ha sentado la gata encima. Vale, aquí la he conseguido. El doble es una novela como de corte un poco más que fantástica, habla del enloquecimiento de una persona que piensa que se está encontrando continuamente cuando camina por la calle con alguien que es el mismo. En esta novela, en el eterno marido, no se encuentra Berseanino con él mismo, pero se encuentra con alguien que acaba siendo como un fantasma de su propio pasado. Entonces, en realidad, es un personaje que parece que lo crea su mente y le hace enfrentarse a su pasado. De hecho, esta presencia cada vez va a ser más amenazante porque Berseanino descubre que Pavel está en la ciudad porque parece que quiere ajustar cuentas con el que era el segundo amante conocido de Natalia. Y entonces, en el momento que Berseanino se empieza a preguntar si realmente Pavel sabe que él también estuvo liado con su mujer. Todo lo que cuento parece que estoy contando todo el argumento, pero la novela tiene 225 páginas y lo que cuento probablemente esté en las 30 primeras. O sea, no estoy desarrollando mucho lo que ocurre en la novela. Y esa idea de amenaza constante cuando Berseanino se encuentra con Pavel con el eterno marido enloquecido y que cada vez está más desquiciado y bebiendo. Y ya digo que me ha recordado a algunas escenas del doble y la idea está de que no acaba de ser realista pero es que Doctoyevsky nunca acaba de ser realista. Dicen los críticos que Doctoyevsky refleja como el alma rusa pero claro, tú lees otras novelas de los rusos de la misma época las de Tostoil o las de este otro de Turgenev que he sacado aquí y los personajes se comportan más como los personajes franceses de la novela del XIX. Los de Doctoyevsky se comportan como personajes de novela de Doctoyevsky no como personajes rusos. Yo creo que hay un matiz ahí importante porque la novela de Doctoyevsky no acaba de ser en general del todo realista o sea decir Doctoyevsky es como el que abre las puertas al expresionismo del siglo XX y por eso es rematadamente moderno Doctoyevsky y a mí es un escritor de favorito lo he dicho siempre vale entonces he encontrado en internet eso estaba en la Wikipedia una cosa curiosa de un crítico que se llama Alfred Ludovicni Ben que es un experto en Doctoyevsky y te dicen sobre el eterno marido dice uno de los trabajos más completos de Doctoyevsky atendiendo a su composición y desarrollo de la trama así como una de sus obras más logradas técnicamente vale hombre es verdad también que han acusado a los críticos a veces al Doctoyevsky de las novelas más largas de estas novelas de aquí por ejemplo le han acusado como de dispersión temática que se va para un lado se va para otro pero a mí realmente esa dispersión temática me encanta es decir a mí en la obra de Doctoyevsky pues lógicamente estas pues Crimen y Castigo El Idiota Los Demonios Los Hermanos Caramazo que no la tengo en casa me parecen mejores que El Eterno Marido pero claro vamos a contextualizar esto es que estas cuatro obras que he dicho Crimen y Castigo El Idiota Los Demonios Los Hermanos Caramazo yo creo que es de las cuatro mejores novelas que he leído en mi vida por lo tanto esta está un peldaño por debajo pero eso no significa que no sea una gran novela porque me ha parecido una novela muy buena que tiene mucho encanto que se lee todo el rato con tensión que tiene las ideas clásicas de Doctoyevsky con sus personajes desesperados con esa sensación de que puede pasar cualquier cosa en la página siguiente y realmente acaba pasando acaban pasando esas cualquier cosas que pueden pasar esa sensación de lo sublime de lo ridículo de personajes perdidos o sea una maravilla como siempre yo creo que no es El Eterno Marido una de las obras más conocidas de Doctoyevsky pero es muy muy significativa o muy buena la ha presentado Alba con una nueva traducción de su traductor estrella Doctoyevsky que es Fernando Otero Macías que yo creo que hace un gran trabajo de traducción en este libro vale pues hasta aquí la reseña de El Eterno Marido y ya digo que tengo que acercarme aunque se me caen los libros tomaría una silla no demasiado tarde a El Idiota aunque me da miedo yo creo que no he acercado antes porque me da miedo que me decepcione pero es que sabiendo que me gusta Doctoyevsky no creo que me decepcione o sea creo que me va a gustar aunque sea menos famosa que las otras novelas grandes de Doctoyevsky ya os contaré vale hasta aquí la reseña de Doctoyevsky y ahora como siempre el momento spam donde yo hablo de mis propios libros Esto no es Bambi mi novela mi última novela publicada con seis voces narrativas las de tres chicos jóvenes y tres chicas jóvenes que empiezan a trabajar en una empresa auditoría norteamericana y hablo de los abusos de estas empresas sobre todo los horarios es una novela de terror pero también tiene humor dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela Los Insignes mi novela cómica sarcástica sobre el mundo de la poesía en España donde un poeta desesperado español habla a través de Sky con otro poeta que es ni más ni menos que Kim Jong-un el dictador de Corea del Norte que también es poeta y sabe hablar español y el poeta español que se llama Ernesto le cuenta todas las miserias de la poesía patria dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela vale y Caninar entre las ratas mi novela más extensa hasta el momento donde un personaje que tiene 39 años que va a cumplir 40 está en crisis porque cada vez le va peor con el trabajo con las parejas tiene problemas con la familia con los amigos quiere ser artista porque es escritor y no lo consigue al nivel que él quiere y además uno esto a la crisis mundial económica porque la crisis 2008-2014 porque la novela está ambientada en 2013 hay además en el mundo una invasión de ratas gigantes que es un elemento extraño y distorsionador en una trama que es eminentemente realista dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela bueno pues hasta aquí la reseña de hoy hasta luego adiós bueno pues hasta aquí